hola amigos amigos de todo gas en esta ocasión les voy a enseñar a cambiar el filtro de cabina del aire acondicionado de una camioneta de una Xtrell 2013 este filtro es lo mismo para los modelos 2008 a 2013 está en la misma ubicación por aquí lo tenemos es el filtro de la cajita es el filtro que se va a cambiar bueno debajo del volante en los pedales como verán aquí están los pedales el destelador y freno en esta es la parte donde se el filtro aquí en esta parte donde se ubica tiene una una tapadita una que lo cubre el filtro y éste hay que jalarlo de aquí abajo así y se quita este es la pieza que se le quita para poder quitar el filtro ahora vamos a proceder con unas pinzas de punta para jalar el filtro que está aquí que está un poco incómodo por los pedales en más que en el pedal del freno a ver y está alcanzamos a retirarlo y los vamos sacando un poco a poco porque van a estorbar los pedales pero va saliendo ya ahí está ahí está el filtro ya salió aquí se lo filtró ya que lo sacamos y como verán le sale bastante polvo inclusive se siente hasta pesado ya le tocaba sacarse yo creo que desde que lo compraron en la camioneta yo creo que se lo van a haber cambiado una vez y éste ya tenía ratito que no se lo cambiaban bueno vamos ahora a poner el filtro nuevo procedemos a instalar el filtro nuevo hay que arrugarlo un poquito porque está complicada la colocación entrando en la punta poco a poco lo vamos empujando y listo y entro hay que meter las puntitas bien que quede al ras para que podamos poner cerrar otra vez el compartimento y no se fuga el aire listo ya pusimos tiene que tronar arriba y abajo también para que quede bien sellado y ya quedó la puesta del filtro para el aire acondicionado es el purificador para el aire acondicionado nada más cuando vayan a comprar el filtro asegúrense que sea para el modelo para el modelo y este del carro porque hay unos que están un poquito más grandes o más anchos y luego no puede no les queda no les queda ahí el filtro igual quiten el filtro primero y llévenlo de muestra para cuando lo vayan a comprar y así ya le miden las dimensiones para que quede para que sea el filtro adecuado el que van a comprar para su camioneta acuérdense que es el filtro de purificación para el aire acondicionado el que va abajo del volante a la altura de los pedales en un rinconcito al lado derecho este es para modelos 2008 a 2013 espero les sirva este consejo esta recomendación para que no les cueste el trabajo simplemente de desubicarlo y como extraerlo y como ponerlo esperemos hacer otro video próximamente y dándoles consejos de como darle mantenimiento a sus vehículos en esta ocasión fue un extraer el 2013 y nos vemos hasta la próxima chao